No, yo sé lo que quiero. Sé lo que quiero exactamente en este momento. Quiero... Quiero que alguien me diga qué ponerme por la mañana. No. Quiero alguien que me diga qué ponerme todas las mañanas. Que me diga... Que comer... Que me gusta... Que no me gusta... ¿Por qué enfadarme? ¿Qué escuchar? ¿Por qué comprar entradas? ¿Sobre qué bromear? ¿Sobre qué no se puede bromear? Quiero alguien que me diga... En qué creer. ¿A quién votar? ¿A quién creer? ¿Y cómo decírselo? Padre, quiero alguien que me diga cómo vivir mi vida. Porque... Porque creo que hasta ahora no lo he estado haciendo muy bien. Y creo que es por eso, por lo que la gente quiere a gente como tú en sus vidas. Porque tú les dices lo que tienen que hacer y cómo vivirlas y qué resultado va a tener eso. Y aunque no me creo ninguna de esos gilipolletes, y aunque sé que científicamente nada de lo que haga tiene importancia al final, ahora sí estoy asustada. ¿Por qué estoy asustada? ¿Por qué estoy asustada? Joder, padrecín, ¿de qué es lo que tengo que hacer?